Hola, les habla Dabritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 20 de octubre del 2023, tenemos en Boletín Slavia. Putin, la contraofensiva ucraniana ha fracasado por completo. Mientras la contraofensiva del ejército ucraniano sufre un fracaso, Rusia vigila en caso de que el mando de Ucrania esté preparando nuevas ofensivas. No obstante, por el momento las Fuerzas Armadas Rusas realizan operaciones de defensa activa y mejoran sus posiciones en prácticamente la totalidad del espacio, indicó el presidente del país Vladimir Putin. Con respecto al presunto estancamiento de la contraofensiva ucraniana, ha fracasado por completo, aseguró Putin en una entrevista con la cadena rusa Rosilla 1. El mandatario ruso reconoció al mismo tiempo que el otro bando vienen preparando nuevas ofensivas. En algunas direcciones, lo vemos, lo sabemos y reaccionamos en consecuencia, afirmó. Las Fuerzas Rusas implicadas ahora en una defensa activa a lo largo de la línea del frente van mejorando sus posiciones en prácticamente la totalidad del espacio, profundizó el presidente y agradeció al mando de las Fuerzas Armadas de Rusia y especialmente a los militares, que se encuentran directamente en las zonas de combate por su valentía y heroísmo. Durante la entrevista, el mandatario ruso recordó cuando se reunió en el Kremlin con los soldados que habían participado en combates en una de las zonas más tensas del conflicto ucraniano y también sin cámaras, les agradeció su valor y heroísmo. Los militares del ejército de Rusia le comentaron que hay mucha gente con estas cualidades en Rusia, lo que conmovió a Putin, quien destacó que el pueblo ruso se comporta con modestia a pesar de todas sus hazañas. También contó sus expresiones tras hablar con soldados de la República Rusa de Buriatia. En sus palabras, hay algo que une al pueblo de Rusia y lo que es probablemente la garantía más importante de todas las victorias del país. Esta es la clave del éxito en la unidad de nuestra sociedad, afirmó. En la siguiente noticia tenemos, la defensa antiaérea rusa derriba más de 20 drones en la región de Kursk y Belgorod. Los sistemas de defensa antiaérea de Rusia derribaron 27 vehículos aéreos no tripulados en las regiones de Kursk y Belgorod, fronterizas con Ucrania, informó el Ministerio de Defensa ruso. Los sistemas de defensa aérea interceptaron 27 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, 18 en la región de Kursk y otros dos en la región de Belgorod, que fueron destruidos en el aire, señala el comunicado. Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, Belgorod, Bryansk, Kursk y Voronezh denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el territorio de la frontera que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares. La provincia de Belgorod ha sido la más afectada, con varias incursiones de grupos de sabotaje desde Ucrania en los últimos meses y continuos ataques a municipios fronterizos con el uso de lanzacohetes múltiples, morteros y drones. En la siguiente noticia tenemos, Petro evalúa suspender relaciones diplomáticas con Israel. No apoyamos genocidios. Si Colombia necesita suspender sus relaciones exteriores con Israel, lo hará, porque el país sudamericano no apoya genocidios, señaló el presidente Gustavo Petro luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores del país hebreo lo acusara de antisemitismo por sus críticas al conflicto con Palestina. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspenderemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Ni los Jair Klein, ni los Raifal e Itán podrían decir cuál es la historia de paz en Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia, apuntó. Colombia, como nos enseñó Simón Bolívar y Antonio Nariño, es un pueblo independiente, soberano y justo, reviró el dirigente suramericano. Sin pepitas en la lengua. En la siguiente noticia tenemos, Putin revela qué piensa sobre Xi. El mandatario ruso señaló que se ha reunido con el presidente de la República Popular China más de 40 veces. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió el papel de su homólogo chino, Xi Jinping, llamándolo un líder mundial reconocido. Durante una entrevista concedida a la cadena estatal china, CCTV, previo a su visita al gigante asiático, Xi no toma decisiones inmediatas basadas en cierto panorama actual. Él evalúa la situación, analiza y mira hacia el futuro, dijo el mandatario ruso, quien enfatizó que esto es lo que distingue a un verdadero líder mundial de aquellas personas de paso, que vienen cinco minutos a lucirse en la escena internacional y simplemente desaparecen sin que nadie se dé cuenta. El presidente Xi Jinping es una persona diferente, un socio firme, tranquilo, pragmático y confiable. Si acordamos algo con él, podemos estar seguros de que ambas partes cumplirán el acuerdo, enfatizó Putin. Además, el presidente ruso admitió que se reunió con el líder chino más de 40 veces y que tuvo muchos recuerdos agradables. Putin también señaló que la visita de Xi a Rusia en marzo de 2023 tuvo una gran importancia para la futura construcción de relaciones. El mandatario ruso expresó su esperanza de que esta tradición continúe. En la siguiente noticia tenemos principales declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista con el grupo de medios de China. Rusia hizo todo lo posible para resolver pacíficamente el conflicto ucraniano desde 2014. Moscú nunca se ha opuesto a terminar el conflicto ucraniano por medios pacíficos, pero Kiev debe anunciar que está dispuesta a negociar. Las pérdidas ucranianas durante la contraofensiva son enormes y se aproximan a 8 militares por cada baja rusa. El plan de paz chino para Ucrania es realista y podría ser la base para lograr un acuerdo. El estatus de Ucrania como país no alineado es extremadamente importante para Rusia, dado que la seguridad de unos países no puede construirse socavando la seguridad de otros. Putin calificó las relaciones rusos-chinas como un factor fundamental de estabilidad en el mundo. El volumen de negocios entre Rusia y China a finales de este año seguramente alcanzará los 200 mil millones de dólares. La política estadounidense actual es un rudimento del pensamiento colonial. La expansión de los BRICS se basa en el proceso objetivo de crear multipolaridad en el mundo. Moscú y Pekín continúan desarrollando la cooperación en el sector energético. Los volúmenes de recursos energéticos rusos suministrados a China están creciendo. En el momento de la cumbre de Johannesburgo, las economías de los países BRICS superaron los indicadores del G7. Los países de la Unión Económica Euroasiática ya han recibido alrededor de 24 mil millones de dólares en inversiones gracias al trabajo conjunto en el marco de la iniciativa de la franja y la ruta. Una excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos, Putin, el orden basado en reglas promovido por Occidente es simplemente una fachada para el colonialismo. El presidente ruso concedió una entrevista a la cadena estatal china CCTV en víspera de su visita al gigante asiático. La creación de un mundo multipolar es inevitable y solo se puede acelerar o ralentizar, aseveró el presidente de Rusia Vladimir Putin en una entrevista con la cadena estatal china CCTV. Comentando la reciente ampliación del bloque económico comercial BRICS, Putin señaló que la expansión en sí no fue fácil, ya que hubo un diálogo complicado, pero se logró encontrar un consenso y poner a todo el mundo de acuerdo. ¿Qué hay detrás de este proceso de expansión? Este proceso de expansión se basa en una realidad objetiva. Podemos acelerar el proceso o alguien puede intentar ralentizarlo y quizás lograr una reducción del ritmo de construcción de un mundo multipolar, pero su creación es inevitable. Explicó agregando que esto se debe al creciente potencial de muchos países, entre otras cosas en el ámbito económico. En la siguiente noticia tenemos, Putin, es imposible suprimir los intereses de Rusia. Habrá que tenerlos en cuenta. El líder ruso subrayó que Washington tiene que aprender a respetar a los demás y buscar compromisos. El deseo de Estados Unidos de suprimir a otros países solo lleva a problemas y sus intentos de hacerlo con Rusia están condenados al fracaso, declaró este martes el presidente ruso Vladimir Putin. Al ser preguntado por el periodista Pavel Surabin sobre las declaraciones del presidente estadounidense de que, a su juicio, el principal objetivo del occidente colectivo es suprimir a Putin, el mandatario ruso señaló que las autoridades estadounidenses tienen que aprender a respetar a los demás y así no será necesario suprimir a nadie. Y el deseo de suprimir a alguien todo el tiempo por alguna razón o sin ninguna razón lleva a problemas. El respeto a otras personas, países, pueblos radica en algo más, en tener en cuenta sus intereses y entonces no habrá necesidad de reprimir a nadie, manifestó. Según sus palabras, en cuanto a Rusia es imposible suprimir sus intereses, habrá que tenerlos en cuenta, subrayó. Clarito como el agua. Ahora continuamos con la sección cotilleo Slavia. En la única noticia de cotilleo Slavia tenemos anillo de fuego, un increíble eclipse solar visto por los residentes de América. Un eclipse solar de extraño tipo anular pudo ser visto el sábado 14 de octubre sobre los cielos del continente americano, tanto en la región sur como en la norte. El fenómeno comenzó en Oregon a las 9.13 horas y culminó frente a la costa atlántica de Brasil a las 15.48 horas. La fase máxima del eclipse solar se observó en el mar Caribe, cerca de Costa Rica, a las 18.41 horas. La altitud del sol en el momento del eclipse era de 68 grados, sobre el horizonte, y la fase anular duró 5 minutos y 18 segundos. Este fenómeno astronómico se produce cuando la luna se encuentra en su punto más alejado de nuestro planeta y al pasar entre la tierra y el sol. Cuando el tamaño angular de la luna es demasiado pequeño para cubrir completamente el sol, aparece un anillo luminoso alrededor del disco lunar oscuro. El próximo eclipse solar anular en esta parte del mundo será visible en 2046. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.